Así se va, si se nos salga nunca Así se goza, que baile con nota Así se goza, que te aplica la mano Así se goza, que baila la vida con morosa Así se goza, que pueda gozar Así se goza, que pueda vacilar Así se goza, que también lo vemos Así se goza, a la de las palabras Así se goza, a la de las palabras Así se goza, que también lo vemos 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!